¿Usted cree que si hubiera realmente voluntad política en la provincia, la justicia hubiera actuado de esta manera? Mire, Cristina, acá no necesitamos... Yo fui siempre con la verdad, limpia en esto. Yo confiaba en el tribunal. Acá para que hagan justicia no tenemos que andar hablando con políticos, porque yo me moví paralelo a los políticos, porque los políticos, muchos políticos son cómplices de estas mafias. Entonces, ¿qué necesidad tenía yo de andar hablando a la política? Si para eso supuestamente está la justicia. Yo creía en la justicia en estos tres jueces, pero en esa carta anónima no, no, no creía. Entonces, ahora, ¿qué respuesta me dieron a mí? ¿Qué respuesta le dieron a la gente, a estas pobres víctimas? Si yo moví el mundo, el caso de mi hija movió el mundo. Imagínense qué justicia pueden tener las chicas que se sentaron ahí y contaron todas las aberraciones que le hicieron.